Hola, bienvenida a charlas con alegría. Yo soy Andrea Gutzi, te hablo desde Mallorca, España, y hoy viene a charlar conmigo Bárbara Allende Oucalele. Bienvenida Bárbara, ¿cómo estás? Hola, muy bien, me encantaba. Muy bien, muy bien, muchas gracias por estar aquí, me encanta. Bueno, Bárbara es muy conocida, pero para quienes no la conozcáis aún, os cuento que Bárbara es artista, es artista multidisciplinar porque toca muchos palos, la tía es súper creativa. Esencialmente es pintora, fotógrafa, de hecho es Premio Nacional de Fotografía 2005, es poeta también, es una gran defensora de los derechos humanos, hace mucho tipo de creaciones audiovisuales y, bueno, es una de las protagonistas de la movida madrileña. Y, bueno, pues hoy está aquí porque, al igual que las demás mujeres que son parte de estas charlas, pues a mí me inspiró muchísimo Bárbara. Y, bueno, pues me encantaría que os inspire a vosotras también. De hecho, voy a contar muy brevemente por qué estás en mi vida, Bárbara, y luego ya arrancamos con las preguntas. Bueno, pues yo conocí a Bárbara hace nueve años en casa de Pablo Pérez Mínguez, otro de los grandes de la movida madrileña, el fotógrafo, en una de sus fotofiestas, donde él hacía el proyecto, sí, las siete musas de Pepe, ¿me te acuerdas? Pues yo era una de esas siete musas. Entonces, en un momento que Pablo nos estaba haciendo un shooting y tal, pues de repente viene esta mujer, se pone al lado de Pablo, yo no sabía quién era, y veo a alguien que de repente, claro, veo a esta señora tan luminosa, con una sonrisa tan preciosa, con una mirada que era tan bonita, con tanta, me transmitía tanta paz, que yo dije, por Dios, que acabe el shooting, que quiero ir a saber, a saludar a esta mujer, a saber quién es. Y eso dice, me asusté, y le dije, bueno, pues yo me llamo Andrea, pues yo me llamo Bárbara, pues fenomenal. Además, algo de ella, no sé, pero algo me hacía recordar a mi madre, que desde entonces... Ah, ¿sí? Ya no estaba, sí, 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 sí. Y bueno, pues sí, 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 fue algo muy bonito. Mira, me estoy emocionando, me está subiendo. Y bueno, pues nada, estoy emocionando un poquito, y luego, a los pocos días, ya me enteré quién era ella. Porque para mí esa era una época en la que yo también estaba como reinventándome, estaba todavía en el mundo corporativo, pero ya empezaba a investigar, a permitirme investigar mi parte artística, estaba haciendo, estudiando arte dramático, estaba haciendo distintas cosas, fotografía y tal, modelo. Entonces, bueno, pues cuando me enteré quién era ella, me puse a investigar su obra y aluciné. O sea, aluciné mucho, porque tiene una obra preciosa que yo desconocía, porque yo hasta entonces vivía como en otro mundo, totalmente diferente. Y bueno, me encantó, porque tiene una obra con... Bueno, si no la conoces, te recomiendo que la investigues, porque es preciosa, con mucha luz, con mucha alegría, con mucha fantasía, con mucha vida. Y bueno, me encantó aún más. Y como sabía que siempre la estaba liando, haciendo proyectos de todo tipo y tal, yo un día le propuse, pues vamos a quedar a charlar, y yo quería decirle, oye, Bárbara, hagas lo que hagas, ponte bragas, como decía Almodóvar, pero hagas lo que hagas, cuenta conmigo, por favor. Yo, lo que sea, lo que sea, como para ir a llevar el agua. O sea, yo me apunto a un bombardeo. Y curioso para mí, pues la magia de la vida, que ese día que quedamos, te acuerdas que quedamos en casa de Betina, con más amigas y tal, pues ese día, antes de que yo le llegase a decir nada, ella va y me dice, oye, Andrea, ¿qué te parece lo que estoy organizando? A partir de un documental, bueno, de un corto que ella hizo, sobre la violencia hacia las mujeres en la República del Congo, pues ella estaba preparando pasar eso a una obra en microteatro. Me dice, ¿qué te parece apuntarte al proyecto? Y yo estaba como, o sea, el cielo está abierto. Esa noche, o sea, salí de ahí, o sea, yo no podía, o sea, no podía, estaba con una emoción impresionante. Sí, 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 sí. La verdad es que fue bonito todo aquello, las representaciones eran tela, porque el microteatro es en una sala muy pequeña, que habrá como mucho, ocho espectadores o... Quince, quince personas, quince minutos, que sí, sí, era como quince todos, sí. Y la historia que contabas ahí, a palo seco, la gente salía... Intensa, intensa, muy intensa. Pero bueno, como gran defensora de los derechos humanos que tú eres, y ese proyecto precioso que hiciste en corto antes y luego la obra, pues está muy bien. Fue durísimo, pero bueno, pues oye, también hay que decir las cosas cuando están pasando, ¿no? Bueno, pues entonces ahí comenzó pues una relación muy bonita de conectar con muchos proyectos, de forma personal, en muchos grupos de amigos. Entonces, a mí me encantó, me inspiró muchísimo Bárbara y me inspiró mucho ver cómo era su proceso creativo, porque claro, pude ver en directo muchas cosas. Entonces, a mí lo que me encanta de esta mujer, bueno, muchas cosas me encantan, pero me encantó verla jugar creando y crear jugando. Fue divertidísimo. ¿Te acuerdas cuando hicimos la peli esta chiquitita? Sí. El porto también, todo el caballo, el uniforme. El caballo y todo aquello. Sí, sí, sí. Bueno, que... Que tal vez que creí que había perdido todo el material y ya estaba súper horrorizada. Es verdad. Y hace poco lo he encontrado, tengo todo. ¡Ah, qué guay! Porque me encontré en un disco donde había como trocitos, digo, pues no se ha copiado. Y tengo todo el material, o sea que algún día lo tengo que montar. ¡Qué bueno! Estás sin montar todavía, ¿eh? Claro, ¿no? Sí quedó ahí, es verdad. Bueno, pues nada. Pues después de muchas de estas aventuras y de, bueno, de muchos años, pues estoy contenta y honradísima de que estés charlando aquí conmigo, así que vamos a darle alegría a la charla. Bienvenida otra vez, Bárbara. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues la primera pregunta es, ¿quién es Bárbara Allende acá, Oucalele, a día de hoy? Sí, cuéntanos. ¿Quién es? Es muy difícil, ¿no? La verdad. Yo qué sé quién soy. Es lo más difícil, la pregunta más difícil del mundo, ¿no? Yo no soy nada. Soy, no sé. Lo que has ido investigando en el camino. Soy viva, soy una persona. Y bueno, cara al público, pues he creado una firma que es Oucalele, tras la que me escondo. Y que, bueno, ha llegado a ser una firma de toda mi obra, que ya es muy bonita, tengo que decirlo, porque a base de firmar y firmar, y sobre todo cuando firmas y grafías, que he firmado miles, pues la firma se ha pulido y es como una grafía preciosa, ¿no? Me encantaría poderla poner aquí. Sí, sí. Y eso, Oucalele, entonces, como yo soy muy tímida y tal, de pronto Oucalele anda por ahí y yo, Bárbara, estoy escondida detrás, que nadie me vea, que nadie se entere. Y en los 80 yo iba a tener tanta popularidad o fama, o como le quieras llamar, que estaba todo el día recibiendo periodistas y tal, y en un momento dije, no puedo más, es que me sobrepasaba. Entonces decidí que ya no salía, que saliera mi obra. Pero claro, no quieren, ¿no? Cuando quieres, les quieres sacar en una revista, quieren ver tu obra y quieren verte a ti sobre todo. Y yo, no, 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 pon la obra, porque es que yo no soy actriz ni vendo mi cara para nada, ¿no? Sí. Pero bueno, y fue cuando me fui a Mallorca. Ah, sí, claro, en el 80, ¿no? He visto, 78, 80, por ahí. No, 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 a Mallorca me fui en el año 88, 89, Ah, vale, sí, me puse una década. Que fue la época que es que me estaba agobiando ya de todo esto. O sea, no he nacido para ser famosa en plan pesado, en plan de que te paren por la calle todo el rato, ¿no? Me gusta que se reconozca lo que hago, me halaga mucho, pero que me dejen vivir también tranquila mucho. Claro. Soy muy silenciosa y muy... Bueno, no sé si me estoy definiendo, pero... Claro que sí, claro que sí. Soy muy contemplativa, silenciosa, ermitaña, creativa. Es de lo que vivo, de ser creativa, ¿no? Que sí, que sí. Y muy bien y muy bonito. Pues muchas gracias, qué bonito. Y vale, pues cuéntanos, por ejemplo, para llegar hasta aquí, al momento en el que estás a día de hoy, donde, bueno, pues ya estás muy asentada, viviendo muy tranquila, viviendo yo creo que una vida que te gusta. Cuéntanos, ¿cuáles han sido los momentos más difíciles, las crisis más importantes en tu camino? Lo que tú identificas como momentos de salto, de experiencia, de vida. Pues en general, lo hablaba con mi hija hace poco, con mi hija, que ella coincide conmigo, como que somos tranquilas, ¿no? Que nosotras mismas estamos bien, pero que te turba a lo mejor y lo encuentro con otros, ¿no? Depende de qué otros, claro. Claro. Entonces hay otros con los que todo es como una balsa y otros que te desordenan, que te sacan de tu ser, ¿no? Y eso es lo peor. O sea, lo peor es personas que están desordenadas que tú no estás tan fuerte como para no desordenarte con su encuentro, ¿no? Eso yo creo que es lo peor que hay en mi caso, con cada persona. Claro. Porque luego trabajar, para mí ha sido lo que me ha dado fuerza, es mi columna, ¿no? El trabajo, mi punto de apoyo, lo que me ha hecho conocer el mundo, viajar, tener dinero para pagar la comida cada día y la casa y todo esto, ¿no? Y tampoco, o sea, he pasado épocas que era el dinero justo para comer y poco más, pero me decía, bueno, mientras yo pueda seguir tirando, yo encantada. Y nunca he tenido tentaciones de coger trabajos ajenos al mundo del arte, porque lo mío ha sido una vocación desde chiquitita, ¿no? Y no sé si sería capaz de dejarlo, ¿no? No sé, yo creo que el arte para mí ha sido una necesidad casi terapéutica, ¿no? Para mí y para los demás, lo que lo hago para mí, pero también cura a otras personas, ¿no? Desde luego, desde luego. Y ahora que soy más mayor y que he vivido más y que tal, no estoy tan necesitada. Que podría, si me dicen, oye, yo toca trabajar de limpiar una escalera y me toca limpiar una escalera, la limpio. Ajá. Antes era como, o hago arte o me muero, ¿sabes? Era una necesidad demasiado exagerada, demasiado fuerte. Claro. Bueno, había que sacar toda esa pulsión que estaba dentro, ¿no? Había que expresar lo que fuera que había que expresar. Yo creo que hay épocas en las que estás para adentro y estás buscando, estás leyendo, mirando, viendo exposiciones. Y épocas, o sea, épocas de absorber y épocas de dar, ¿no? Sí. A veces hay que absorber también. Ajá. Hay que parar, leer, no sé. Claro. Aprender cosas. Tal cual, tal cual. Sí. Tal cual. Sí, yo creo que tiene que hacer un equilibrio. A veces lo ideal es ir llevando ese equilibrio un poco como al día a día, pero hasta llegar ahí, pues, hay como procesos, momentos en los que estás más para adentro y otros que están más para afuera. Y está bien, son ciclos, es parte de la vida, yo creo. Sí. Lo que sí que tengo que decir es que casi toda mi obra forma parte de mi vida. O sea, está expresando lo que yo estoy viviendo. Me es muy difícil hacer cosas que no tengan nada que ver con lo que me está pasando. O sea, siempre sale ahí. Sale, aunque yo lo quiera. Claro. Qué bien. Y, bueno, pues, entonces, claro, la siguiente pregunta es, bueno, pues, ¿cómo superaste, cómo conseguiste avanzar estos momentos? O, bueno, cuando te cruzas con este tipo, a lo mejor, de personas que te descolocan, ¿cuáles son las herramientas que son más útiles para ti? A mí, la soledad, la soledad, el volver a recuperar, es como si una aguja se fuera así y la soledad vuelve a su sitio, ¿no? Ajá. Y la creación, el estar ponerme en música y ponerme a pintar o a escribir o a hacer fotos y pintar mucho, toda mi vida pintando, porque además las fotos las he pintado también, con lo cual hay una constante de pintura. Sí, sí, sí. Entonces, ahora mismo, yo no sé esto que estás haciendo cuando se va a emitir, sí, pero estamos en un momento muy importante, extraño, rarísimo en la historia de la humanidad, ¿no? Es la siguiente pregunta, es la siguiente pregunta. Te iba a preguntar que cómo vives tú esta situación y que creas que podemos aprender de ella. Así que, adelante. Claro, entonces, uniéndolo a la pregunta anterior del trabajo y de todo esto, tengo que decir que llevo dos meses, que llevamos dos meses con el confinamiento este y todo esto, y no hago nada creativo, no hago más que chupar y chupar y chupar y buscar. Estoy como una estudiosa porque quiero saber qué estamos viviendo, no sé lo que está pasando, ¿no? Ajá. Y digo, oye, ¿por qué no me pongo en plan, tanto que tenía yo ganas de estar tranquilas, que lo buscaba? Es que yo antes, cuando empezó esto, yo estaba deseando cortar para ponerme a pintar, ¿no? Y no lo estoy haciendo. Entonces, digo, ¿por qué no lo hago? Y digo, yo creo que como yo, de lo que absorbo, doy, y lo que estoy absorbiendo es muy negro a veces, no quiero darlo, no quiero hablar sobre eso, no quiero dar otras cosas. Entonces, creo que ha de llegar un momento en el cual yo pueda dar algo que aporte más que estar contando el horror que estoy viviendo por muchos sitios, ¿no? Claro. Ahora, hoy es el primer día en que he salido porque nos dejan salir. Sí. De seis de la mañana a diez, ¿no? Y claro, digo, jo, qué día tan bonito, los pájaros cantando, el cielo azul, entonces he decidido salir a un paseíto. Vivo en Madrid, he bajado a la castellana, y era una alegría ver a la gente corriendo, parejas de la mano, ¡Uh, qué gusto, ¿no? Es como volver a ver una sensación de humanidad, de humanidad real, ¿no? No de gente aterrorizada. Que sí, que les veía como con mucha prisa y como con un poco asustados, ¿eh? Eso sí. Claro, tiene que ser muy raro. Yo hoy no he salido, estoy en casa, pero claro, yo es que aquí tengo la montaña, entonces soy una afortunada, muy afortunada en ese caso. Pero claro, yo decía, mira que hay cosas que me están gustando, porque esto de bajar a la castellana y que no haya coches, que es como, y dices, pues da sol por mitad de la calle donde pasarían los coches, como no pasan, pues andan por ahí que no está dando el sol, ¿no? Claro. Entonces le digo, ¿se podría mantener un poco el que no haya tanto coche en las ciudades? Sí, sí, y el skyline de Madrid, que ya he visto unas fotos hace unos días, y alucinaba de cómo estaba de precioso ahí con las cuatro torres del final de Castellana. Sales, silencio, pájaros cantando, parece que estás en un pueblo. Claro, pavos reales andando por ahí por la Cava Baja, por todo el centro, era como impresionante, ¿no? Yo no sé si querremos, yo no querría volver a esa normalidad tan ajetreada de coches, no sé qué, no es humano vivir así. Yo que vivo cerca de la Castellana, cruzar la Castellana era como cruzar una batalla campal, ¿no? Un ruido, unos rugidos de los coches y un poco de estrés, ¿no? También. Sí, sí, sí. Entonces este silencio, la calle vacía, yo siempre he soñado con que la Castellana la van peatonal, que sea un sitio que es tan larga, que todo el mundo pueda ir a montar en bici, a correr, a andar, qué maravilloso. Bueno, sí, sí, pero menudo problema de tráfico y de desplazamiento para la gente que sí se tiene que desplazar, claro, los coches y todo esto. Pero bueno, estaría bonito, una pista. Que se puede ir en bici, que se puede ir en cosas así. Sí, sí, de patinaje, esto me encantaría. Patinaje. Qué bueno, nunca se me había ocurrido. Yo con la del retiro iba que chutaba, o sea, como bueno, el paseo este, no me acuerdo cómo se llama, el del retiro, estaba genial. El que está dentro del retiro. Sí, donde se patina, sí, el paseo de coches creo que es, efectivamente. Sí. Pero es que la castellana fue una cañada, entonces, antiguamente, había unos años que traían ovejas, que no sé quién lo estuvo moviendo para volver a traer las ovejas y pasaban las ovejas por la castellana, que era precioso también. Y yo ahí escribí un artículo en algún periódico con mi sueño de que la castellana sea peatonal. Yo no cejo mi empeño, se dice, no desisto en que eso pase, ¿no? Oye, bueno, es tu sueño, ¿por qué no? Tú ahí, sigue. Bueno, pues entonces, pues bien, estaría muy bien aprender esto que dices, ¿no? Como que seguimos ahí las revoluciones y estemos más conectados con... Es que hay cosas muy duras de miedo. A mí el virus, no te creas que es lo que más miedo me da, me da más miedo cosas que les estoy viendo muy crueles, como lo de las personas mayores, que estén solas, que se mueran solas, que no puedas despedirte, que no puedas... que estén indefensas en un hospital y no puedas proteger... Yo me imagino enferma en un hospital y que me están haciendo algo que yo no quiero y que no tenga ningún familiar que pueda decir, oiga, no, que no quiere hacer esto. Claro. Solos ahí, desesperados. A lo mejor me parece muy cruel, muy cruel y no sé si en nombre de un virus se pueden hacer cosas tan inhumanas, ¿no? Claro. Y, bueno, hay muchas cosas que dan terror porque dices, estamos perdiendo mucha libertad, estamos perdiendo... Claro, ¿cómo te vas a reunir para manifestarte o para criticar algo? Si tienes miedo a un virus, es imposible, es que está muy bien pensado todo esto, no sé. Pero luego hay cosas que por casualidad están saliendo muy bien. O sea, cosas de decir, bueno, primero 15 días, luego otros 15, luego si ya llevábamos dos meses y de pronto dices, joder, qué bonito cómo está la naturaleza, cómo el silencio, el aire limpio, quizás son cosas que si se mantienen más vamos a tener que empezar a valorarlas y a no querer perderlas. Si son tres días, no te enteras y seguimos todos igual, pero como está siendo tiempo, está jugando a nuestro favor, ¿no? Claro. A favor de lo natural. Y, bueno, tú eres una persona que está muy en contacto con lo natural, estás, trabajas también en casa, en tu estudio, es decir, no vas con el ritmo loco de la mayoría, como la mayoría de la gente, ¿no? En ese ritmo loco en el que yo también estaba hace años, claro. Pero para la gente que vive en ese ritmo de locura ha sido como un parón en seco, ¿no? O sea, bueno, para todo el mundo, obviamente. Entonces, claro, creo que para esas personas ven más ese contraste. Lo sienten, lo viven todavía mal, ¿no? Lo que pasa es que puede haber mucha angustia en cuanto a la economía, ¿no? También de gente que tiene un local, que tiene un pequeño negocio ahí, que está pagando el alquiler y que ve que se está tirando el dinero y que no le va a quedar dinero para poder volver a remontar cuando le dejen abrir, ¿no? Claro. Va a ser muy duro. Va a ser, sí, sí, yo creo que va a ser duro. Pero, bueno, siempre tengo muy presentes unas palabras de mi abuela, ¿no? De, bueno, no hay mal que por bien no venga y al final... Sí, eso es muy mi filosofía también. Claro. Que dentro de lo malo siempre aparece algo que es mucho mejor, ¿no? Es que siempre, claro, y aún en lo malo, fíjate tú en, por ejemplo, el ejemplo este del corto, que insisto, si no lo has visto, quien nos esté mirando, por favor, investigar sobre Furcua porque es una maravilla. Está en YouTube, está en Vimeo, se llama Furcua, en francés, pourcouoi. Sí. Furcua, que quiere decir por qué. Ah, vale, pues lo pondremos. Pones Furcua o bucalele y ahí está el corto. Vale, pues lo pondré luego entonces en los comentarios, pondré el link. Pues entonces aún en el horror, mira, me estoy escalofriando, aún en el horror más horrible, como era ese, pues se puede extraer una belleza, se puede extraer... Es, además, tú eres maestra en esto, ¿no? Sí, sí. Claro, o sea, en lo peor, en lo peor, en la peor mierda, pueden hacer una flor. Entonces, esto es verdad y es una realidad. Entonces, realmente, aunque esta mierda esté, pues podemos elegir ver la flor. A pesar de, no es negar la mierda, pero si nos centramos en la mierda, la mierda, la mierda, vivimos en la mierda, pero si empezamos a enfocarnos en la flor, vemos que también hay un poquito de luz al final del túnel. Yo en esta etapa de mi vida le doy muchísima importancia al mundo vegetal, ¿no? Gracias que tengo una terraza, que no es muy grande, pero tengo un limón, un limonero, y está floreciendo con flores de estas que huelen increíble. Sí, sí. O ahora tengo una macita con fresas, que me como cuatro fresas cada día. Ah, qué maravilla, sí, sí, sí. Sí, planté rábanos y solo creo que me está saliendo una o dos plantas. Digo, el día que me coma ese rábano va a ser increíble. El año pasado me comí la única granada de mi granado. Entonces, tengo como pequeñas joyas ahí que me parece un milagro observarlo y verlo y es lo que me interesa, ¿verdad? La naturaleza es lo que más me gusta. Yo ahora si me dices que en qué proyecto estás, mi proyecto sería irme al campo, o sea, cortar con todo. No tengo por qué estar dando a la gente, quiero darme a mí. Y cuando estoy así con los ojos cerrados me paso la imagen de cómo sería la casa, cómo sería, cómo iba a hacer un estanque todo lleno de flores alrededor. Y todo el día pasando en esa película, ¿no? Y luego, ¿por qué no? Si esa casa es de adobe y la pinto a mano, ¿sabes? Que pueda ser una especie de pequeño museo que visite la gente, un fin de semana, pues que tenga un poco una especie de restaurancillo ahí que les das de comer tu comida y pueden ver, no sé, un proyecto. Lo veo, me estoy calofriando, lo veo, lo veo, lo siento. Está, sí, 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 me gusta mucho la idea. Sigue, sí, sigue, sigue creando. Es que cuando empezó todo esto, y digo, me ha pillado en Madrid, Dios mío, y no sé hasta cuándo ni por qué y qué hago yo aquí encerrada. Al principio tuvimos todos miedo de, igual estamos aquí, no hay comida, no hay tal, estamos en una ciudad, me tienes en un piso, y digo yo, los que están en el campo, que por suerte hay gente que le ha cogido en el campo, o se fueron un fin de semana y allí se quedaron, y pueden plantar, ¿sabes? Si tú tienes tierra y tienes agua, es otra cosa, ¿no? Sí. Y de ahí, eso convertirlo en algo que dé frutos para los demás también, ¿no? Ese es mi proyecto de vida, entonces no es ponerme a hacer cosas que estoy deseando, que me dejen coger el coche para empezar a hacer algo así. Qué bonito, pues espero ver ese proyecto en los próximos años, porque seguro que lo vas a hacer, claro que sí. Y luego digo, y si tengo nietos, oye, es lo mejor que los podría dejar, ¿no? Claro que sí. Un sitio mágico, un sitio donde vivir esa magia de que pueda parecer un duende entre las hojas de los helechos. Me encanta, sí, sí. Pues nada, estaremos atentas a ese proyecto, porque estoy segura de que lo crearás. La siguiente pregunta es, para mí, bueno, creo que para ti también, ahora me dirás, creo que es momento de despertar la parte divina, de la energía femenina, tanto en mujeres como en hombres, y creo que también todo este proceso nos va a llevar a esto. Y bueno, que desde ahí, desde despertar esa parte divina, pues cada mujer puede conectar con su propia alquimia, con su propia verdad, y entonces de ahí sí que se puede empoderar, de verdad, no empoderar así en plan chungo, como a veces parece que se está empoderando de las mujeres, sino empoderarse de verdad en su propio poder, y reinventarse, y ser su mejor versión, y que además este camino tiene que ser holístico, ¿no? Cuerpo, mente, alma. ¿Cómo lo ves tú? Sí, pues lo que dices del empoderamiento, que era una palabra que me sonaba como un poco burda, porque la relaciono con chicas jóvenes encantadoras, dulcísimas, ¿sabes? Esa edad que tienen 18 años, así que es que son una maravilla, ¿no? Y que se creen empoderadas porque están haciendo lo mismo, las mismas tonterías que han hecho los hombres antes, pues de tengo tres novios a la vez, fumo, todo lo que hacían los hombres, que es fatal, pues ellas empoderan haciendo lo mismo, y digo, si no se trata de ser hombres, se trata de que todos, hombres y mujeres, nos feminizemos, no en estar afeminados, sino la parte intuitiva, la parte espiritual, la parte que no es la racional de dos más dos son cuatro, sino una parte que te conecta con algo, te conecta con la sabiduría, es la sabiduría, ¿no? Es la sabiduría, entonces eso está dentro de los cuerpos humanos, de cada ser humano, tanto hombre como mujer, entonces tenemos todos que despertar, porque venimos con los dos lados, el masculino y el femenino, pero se ha desequilibrado, yo creo, con la educación, los colegios, nos han insistido en unas cosas de aprender de memoria, cosas de, aprender cosas absurdas, y no desarrollar esa parte interior, que se supone que es la femenina, ¿no? Es la creativa también, la creativa también, la creativa, la impitiva, la gozosa, la gozosa, sí, 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 el placer, no la letra con sangre entra, no aprendiste de memoria 50 ríos de un país, ¿para qué? Si los vas a olvidar al año siguiente, es como hacer sufrir a los niños ahí, y llevarles todo el rato al lado izquierdo del cerebro, ¿no? El lado derecho. Siempre me lío, siempre me lío, sí, sí, y aparte, no sé si eso es verdad o no, está cruzado, sí, no sé si es verdad eso tampoco, ¿no? Porque entonces, ¿qué pasa? Que los zurdos, no sé, pero yo creo que sí que es la parte interior, la exterior y la interior, la interior te lleva, tenemos sentidos interiores también, ¿no? Igual que tenemos oído, olfato, vista, tal, externamente lo tenemos dentro, o sea, hay momentos de meditación en que puedes llegar a oler un olor que no está en la habitación, pero que está espiritualmente ahí, ¿no? Como un perfume. Sí, 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 lo he vivido. Entonces, la ventaja también, aparte de la ausencia de coches, una de las ventajas de que nos hayan encerrado es decir, me cierran las puertas de fuera, o me suicido, tranquilamente, o abro otra puerta y solo te queda la puerta de dentro, ¿no? Ahí. Entonces, ahí estamos todos, yo creo, meditando, meditando mucho, todos los que, cada uno a su manera, pero es como una necesidad que antes dices, pues meditabas una vez al día, o a veces te daba pereza, ahora es como varias veces al día necesitas pasar por ahí, ¿no? Pasar por esa ventana a otro mundo, a un mundo que está en ti, que está, que eres tú, que eres tú de verdad, ¿no? Claro. Cuando me decías tú antes, ¿quién eres? O que te digo, no soy nada, soy algo que está ahí dentro, que nos conecta a todos, en el fondo, ¿no? Claro, tu esencia, tu esencia total. Qué bonito lo has dicho, me encanta, muchas gracias, Pasara. Y por último, la última pregunta, ¿qué significa para ti la alegría? La alegría me viene, fíjate, si pudieras decir una palabra, me viene la palabra mejorana, que es una planta, que la descubrí una vez en el campo, de eso que estaba cogiendo tomillo y tal, y cogí mejorana, que no sabía lo que era, y la llevaba, uy, se me acaba la batería, espero que no, ¿me ves? Sí, sí. Voy a enchufar, pues si acaso, ¿no? Sí, porfa. Sí, entonces estaba con la mejorana volviendo, y llevaba la mejorana abrazada al pecho, y yo notaba una alegría, y una alegría increíble en el corazón, ¿no? Ay, entonces comprendí por qué llamara esa planta mejorana. Entonces, luego, yo he tenido un maestro que se llama Eric Rolf, no sé si has oído hablar de él. Sí, sí, sí. Eric Rolf, y entonces en uno de los cursos que fui con él, hizo un experimento que era, a ver, se me ve, sí, que era estar en silencio todos y escribir momentos de alegría o de felicidad. No sé, me has preguntado por la alegría y la felicidad, no sé si es otra cosa, pero bueno, más o menos, ¿no? y luego nos hizo leer en alto lo que cada uno había escrito. Y es muy curioso, porque todos coincidíamos, nadie decía, el momento en que di un beso a mi novio, el momento en que fui con mis amigas, todo era en soledad. Los momentos más alegres y más felices, es que no sé si es diferente la felicidad de la alegría. Yo creo que hay matices, pero sí, yo creo que la alegría es distinta, bueno, es igual, no importa. La felicidad, en este caso, tenía que ver con estar solos, la soledad y la naturaleza, sobre todo, mucha naturaleza, o sea, todo el mundo coincidía en la naturaleza y en la soledad. Es un momento en que estás contigo misma y que yo creo que tiene que ver con la meditación. Pero la palabra alegría me lleva más allá de la felicidad, me lleva al canto, al baile, a la risa, a la hermandad, al bailar juntos, no sé, me lleva a eso. Uy, me estoy acordando de la misa que le hicimos a Pablo, ¿te acuerdas? Me ha venido esto, canto y todo. Bueno, una misa de funeraria, ¿cómo se dice? El funeral, ¿no? El funeral, sí, que hicimos en una iglesia ahí en Madrid y bueno, fue una fiesta eso. Fue alegre, la definición de la negra y total, ¿no? Cantando, maravilloso. Sí, sí, con perros en la iglesia, o sea, con todo, de hecho, bueno, era como un plató enorme la iglesia, era maravillosa esa fiesta. Y gracias que nos dejaron hacerlo también, ¿no? Sí, sí, el cura que era súper enrollado. El cura era súper enrollado y... Sí, sí, qué guay, qué bonito. Pues, pues bueno, Bárbara, que estas eran las preguntas, así que si alguien, por ejemplo, quiere conocer tu obra, localizarte, ¿dónde te encuentran? Pues ponen OUKLL en internet, que igual luego lo pones, ¿no? Sí, el nombre como se escribe. claro. Y ahí hay muchísimas cosas para ver. Tengo una web, que no sé por qué, tengo un gafe, que nunca la hago, hace no sé cuántos años que estoy pagando el dominio, pero nunca la hago. Ajá. Entonces, en la web no hay nada más que mi contacto. Ajá, bueno, vale. No puedo decir que vayan a mi web porque no van a encontrar nada. Vale, vale, pues no importa. En Instagram también, tengo una cuenta de Instagram, pero es como que no pongo tanto mi obra, porque no estoy acostumbrada, yo no soy de las redes sociales que la gente se promociona con su obra. Claro. Me da como pudor subir mis cosas, a veces las subo porque veo que a la gente le encanta que las suba. Claro. Pero subo cosas más íntimas, soy más como, pues eso, pues la flor de mi terraza que acaba de salir, unas lentejas que estoy germinando, que es que parece un jardín mágico, son preciosas. ¡Ah, qué bonito! Sí, y cosas que pienso, y no sé, un dibujo que hago un día, cosas así. Sí, sí, es verdad, bueno, pues yo pondré todo el lugar donde te pueden seguir. Y bueno, pues ya para despedirnos, si quieres decir alguna cosa más, bienvenida también a decirla. Pues yo lo que puedo decir, que la belleza es muy importante, y que las flores son maestras de belleza, que están ahí en silencio, que las miremos porque, no sé, no dicen nada, pero saben mucho, y tienen mucho que enseñarnos. Sí, estoy muy de acuerdo, qué bonito. Y que además cuando miras una flor, hay algo como que a través de los ojos te entra adentro, es un holograma, una geometría sagrada, que entra dentro de ti, ¿no? Y estoy ahora con las flores alucinando, la verdad. Sí, 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 yo también, mira, he traído de mi jardín estas rosas damascenas, que eran como, guau, qué bonitas, y olerlas y verlas. Guau. ¡Qué maravilla! El olor, ¿no? Es que es increíble, como huele toda la naturaleza, es que es maravillosa, no hay que limpiar, o sea, tú vas a un bosque y nadie lo limpia, y es siempre una maravilla de perfección, y de limpieza, y de belleza, entonces nos creemos más listos que la naturaleza, y no lo somos, asfaltando, y poniendo cosas, y limpiando, y digo, si se limpia solo, si estamos diseñados para ser perfectos, el cuerpo humano es una perfección alucinante, que no conocemos, tal cual, no conocemos. Muy de acuerdo, pues, bueno. Y hay muchas más cosas que decir, pero bueno. Hay mucho más, sí, sí, pero bueno, hasta aquí llega la charla de hoy, de verdad, para mí ha sido un rato súper agradable, súper inspirador, súper alegre, también compartirlo contigo, muchísimas gracias. Gracias, igualmente, gracias por contar conmigo, por favor. Y disfrutar de Mallorca, que es que es una de mis sitios preferidos. Sí, bueno, a ver si vienes pronto por aquí. Sí. Bueno, pues, bueno, te despido. Gracias a todas. Hasta pronto. Muchas gracias. Woo! Come on! Until you go! Get it rolling! Get it right! Make it happen! Keep it tight! Be electric! Come alive! You can do it! Keep it dry! Woo! Let's go! While you're sitting around the house, too...